Malena Pichot, buenas tardes, ¿qué tal, cómo va? Hola Edu, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Por qué decís que soy un facho no inofensivo? No, un facho inofensivo creo que sos. Cambiaste, porque al Bavi le dijiste que no, que era un animal. Ah, sí, eso también. Pero bueno, sos un poco animal. Le dijiste pelotudos a unos chicos de 17 años. Definime animal. Animal, ser vivo o carente de lenguaje. Pero... ¿Vos también sos animal? No, yo no. Vos no, muy bien. Contame una cosa. No, igual... Y entonces soy un facho, porque ¿qué le dije a un chico de 17? Claro, le dijiste a unos chicos de 17, pelotudos de mierda, cuando estaban haciendo una manifestación por algo. Nunca. No, no te acordás. Eso es falso. ¿Cómo que no? Eso es falso. ¿No le dijiste? ¿No lo puteaste? Eso es falso. Esa frase es falsa. ¿No le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Son unos algo? ¿Son unos? Son unos... Son unos... Pelotudos dijiste. No, eso es falso. Son unos... ¿Qué? Son unos... ¿Qué? ¿Te das cuenta que para criticarme tenés que saber por lo menos lo que dije? Si no sabés lo que dije, no podés decir que soy un animal ni un facho. Así que... No, está bien. Si no te acordás lo que dije... Un facho se puede... En realidad... Sí, yo me acuerdo, pero vos lo negás. Yo creo que dijiste eso, estoy segura. De todas maneras, igual de todas maneras, lo que yo no entiendo mucho de la gente de derecha es por qué no acepta su condición de derecha. Yo soy de centro derecha, ¿sí? ¿Sí? ¿Vos lo aceptás? Por supuesto, ¿y por qué no? Ok. ¿Y facho te cae mal? ¿Por qué? ¿Vos sabés lo que es ser facho? ¿Qué es? Sí, supongo que viene de fascismo. Definime facho. ¿Perdón? Creo que facho se ha transformado en un neologismo y facho significa básicamente ser de derecha para mí. Que es no respetar a las minorías, no estar de acuerdo mucho con ciertas medidas sociales. O que no te gusten, qué sé yo, la educación pública y preferir la privatización de todos esos temas. ¿Y vos creés que eso es lo...? Pero puedo estar muy equivocada. Muy equivocada. La verdad que estás bastante equivocada. Por no decirte... ¿Por qué? Totalmente equivocada. Totalmente equivocada. ¿Para vos qué es? Para mí, ¿qué es ser facho? Y en este país ser facho es no estar del lado de los delincuentes, no estar del lado de los drogones, no estar del lado de... A ver... O estar del lado de la familia, los valores... ¿Te das cuenta? Los valores es una palabra que me da mucho miedo. Miedo. Igual te quiero pedir perdón, porque no tendría que haber dicho que te pagabas 50 mil pesos porque te fumés un porro, porque ahí tenés razón. Primero que es ridículo, jamás te pagaría plata para que te fumés un porro. Eso estuvo... Y yo jamás aceptaría que vos me pagues dinero para que me fuma un porro. Además, no entiendo este concepto tuyo de si me fumo un porro voy a ser feliz. ¿Dónde parte esto de que si te fumás un porro sos feliz? Y si no te lo fumás sos un infeliz. Porque eso es lo que me quisiste decir. Es decir, ¿vas a ser feliz, Feynman, si te fumás el porro? Mira, yo en realidad no quiero quedar como una banderada del porro porque a mí el porro me pega bastante mal. Has quedado como la banderada del porro en la República Argentina. Quedate tranquila. La bandera la tenés. Es tuya. Toda tuya. Toda tuya. No, no, no. No porque, en serio, mis amigos que me conocen saben que a mí el porro me pega mal la mayoría de las veces. Entonces lo fumás. Y que cada vez fumo menos por eso. Entonces lo fumás. No, no, fumo muy poco. Fumo muy poco, casi nada. Es verdad. A ver. La historia pasa por fumar o no fumar. Eso de fumo muy poco, fumás. Fumás porro. Sí, claro. Muy bien. Y a vos el porro te pega mal. Contale a los chicos qué significa que te pega mal. Porque por ahí le podés enseñar a los chicos. Ah, sí. No fumen porro, no fumen porro porque hace mal. A ver, ¿por qué? No, que te pega mal es que te pegues un mal viaje y que te pasen cosas feas y que te sientas como muy perseguido. Y con miedo. Eso es muy feo. Pero de todas maneras... ¿Qué es un mal viaje? Definime un mal viaje. Fumándote un porro. Eso que acabo de decir. Eso que te agarre como miedo. Miedo de que pasen cosas. Pero de todas maneras, también te puede pegar bien. Y para mí lo que pasa es que hay gente que no fuma porro, pero se toma un ribotril. Y eso es lo mismo, cumple la misma función, que es relajarte un poco, que es bajar un poco. No, no es lo mismo. Hablalo con un médico, no es lo mismo, no es lo mismo. Hablalo con un psiquiatra. ¿Por qué no es lo mismo? Pues no es lo mismo. Hablalo con un psiquiatra. ¿Moralmente no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Hablalo con un médico. Porque si vos tirás así esa historia, otros jóvenes te van a tomar ese concepto tuyo. Y es una mentira. No, no. A los chicos les digo que no compren porro. Sí que planten su plantita y que la germinen y todo. Sí, a mí no me sale. Vos sabés que yo planto y se me mueren al toque y es súper complicado. Pero hace bien plantar plantas. Digo, hace bien. Es lindo tener una planta y hacerla crecer y mantenerla viva. O sea, plantar droga es bárbaro. Es maravilloso para vos. No, plantas, no droga, plantas. No, la marihuana es una... La marihuana es una droga. Sí. Sí. Y el ribotril también. No, no. No, consultalo con los médicos, no es así. No te dejes... ¿No es una droga el ribotril? No en el sentido que estamos hablando de cocaína, marihuana, éxtasis, ese es otro tipo de droga. Paco. No me decís los nombres... No me decís los nombres que tenés para la marihuana que me encantan. ¿Cómo no? Por favor. No me lo sé. Churro, charuto... ¿Eh? Charuto es mi favorita, es la favorita de todos mis amigos. Es el que te gusta, charuto. Charuto es el que te gusta. Bueno. Me parece muy bien. Churro. Algunos le dicen churro, me parece, ¿no? No soy un especialista, me cuentan, me cuentan eso. No está bien. Charuto me cuentan. Pero el charuto. ¿Te fumás un charuto entonces cada cuánto? No, no, te digo muy poco porque me pega mal, me pega feo. Y además, cuando fumás, después no podés hacer más... Yo no puedo hacer más nada, no puedo trabajar. ¿Y tu familia chocha de la vida que te fumás un charuto de vez en cuando? Sí, tengo 31 años. Sí. ¿Qué van a decir? No, claro, ya sos grandecita. Pero... Nada, es una plantita, Feynman. Vos tenés que acordarte de eso. Estamos hablando de plantitas, no de otra cosa. Estamos hablando de plantitas. Muy bien. Para mí igual es como súper antiguo hablar de esto de plantitas. ¿Qué es antiguo? De si la plantita está bien o está mal. Es rarísimo. Hablemos de otra cosa. ¿No querés hablar de otra cosa? Lo que vos quieras. Lo que vos tengas ganas. Yo estoy abierto al diálogo. Vos fíjate una cosa. Ya la pifiaste, porque un facho no está abierto al diálogo. Así que ya la pifiaste. Sí. Así que hablemos de lo que quieras. Bueno. ¿Querés que hablemos de la despenalización del aborto? No. Es mucha. ¿Vos estás a favor? Obvio. Obvio. Bueno. Claro. Bueno. ¿Querés? Y también podemos hablar de mi show. ¿Querés que me encantaría que vinieras? Hablo mal de Jesús. No sé si eso a vos te duele en algún lado. Por ahí no te conviene venir. Pero... Sí me duele. Está bien. ¿Y eso está mal? ¿Eso me hace facho? Pará. No hablo mal de Jesús. No hablo mal de Jesús. Pero entonces ponete de acuerdo. ¿Hablas mal de Jesús o no hablas mal de Jesús? No, no. Digo que no existe. Digo que no existe. Hablo mal de las religiones en general. Ah, Dios no existe. Pero... Dios puede ser. Dios es más abarcativo. Pero ponete de acuerdo. Me acabas de decir que no existe. No, Dios no es Jesús. Y ahora puede ser. Dios no es Jesús. Jesús es un señor que nació de una paloma. Todo muy raro. Dios puede ser como una energía, una totalidad. Tiene varias interpretaciones. Escuchame una cosa, Mariana. Te fumaste un charuto recién. ¿Me decís que Dios... Que Jesús salió de una paloma? ¿En serio me decís? Sí, de una paloma que aparentemente tenía un fantasma adentro. Y yo no sé cómo hizo, pero aparentemente como que tuvo como relaciones con la Virgen María. Ah, te pegó mal, eh. Y salió el chabón. Y salió... ¿Puedes creer? Te pegó mal. Que salió un chabón de una paloma. Te pegó mal, eh. La verdad que... Cambia de narco, ¿no? Es jodido cuando... De narco. Claro, claro. Y claro, porque vos... Escuchame una cosa. El charuto ese se lo compras a un narco, ¿o no? El que te pega mal. ¿A quién se lo compras? No, yo tengo amigas que son muy como hacendosas en el tema jardinería y plantan. Ah. O sea, ellas producen y lo venden. O sea, son pequeños narcos. No, no lo venden. ¿Te lo regalan? Es consumo personal, claro. ¿Te lo regalan? Lo regalan, obvio. Son mis amigas, claro. Ah, te lo regalan. Ah, ok. Muy bien. Está muy bien. Bueno, entonces me estabas contando de tu... Sí. ¿Cómo se llama? De tu unipersonal. ¿Es unipersonal? Hago stand-up, Edu. Está-up. Muy bien. Muy bien. Pero estoy todos los sábados en el Ciranush a las cero horas. ¿Dónde es? Y me encantaría que vinieras. ¿Dónde es? Da la dirección. El Ciranush es en Hermenia y Gorriti. Ah, ok. ¿De qué hora, qué hora? En pleno Palermo. ¿De qué hora, qué hora? A las cero horas y dura, no sé, lo que duran los shows en general. Bien, y además de contar esto de que Jesús nació de una paloma, ¿qué más hacés? ¿De qué más hablás? No, hablo de todo un poco. Estoy con Ezequiel Campa, que es un chico que también hace stand-up. Mucho gusto, Feynman, no lo conozco. No. Y bueno, hacemos cada uno su monólogo y pasamos por muchos temas. Por muchos temas que te van a hacer enojar y que también eso es divertido. Por ejemplo... Enojarse es divertido. Por ejemplo, que... No, yo no me enojo. No me enojo. No me enojo. Lo que sí, no voy a aceptar que cualquiera diga cualquier cosa de mí. Yo, te podés imaginar, no voy a aceptar que me digas que soy un animal, un facho, y que me tengo que fumar un charuto para hacerme divertido. Eso no lo voy a aceptar. Charuto. No lo voy a aceptar. Ni de vos, ni de nadie. Igual también charuto posta que no lo dice nadie. Venís de una familia sana, de deportistas, los pichos, son gente bárbara. Son gente bárbara, son súper conchetos y son súper católicos. ¿Te dicen que sos qué, la oveja negra de la familia? No. ¿No? No, 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 para nada. ¿Se pusieron contentos el otro día cuando hablabas así livianamente de la droga, de qué sé yo? ¿Se pusieron contentos? Pero es que ya saben que, o sea, no me parece... En el mundo, en el mundo en general, no es tan raro fumar charuto, como te parece a vos. ¿En qué mundo? Porque es una plantita. Perdón, ¿en qué mundo? ¿En qué planeta? En tu planeta. En mi planeta, en el planeta Feynman, no, no, yo no sé, me rodeo de gente que no consume, che. Edu, tenés un planeta hermoso y rarísimo. ¿Rarísimo? Y sí, pero bueno, nada, igual sí, no tendría que haberte dicho animal. Eso lo acepto, la disculpa las acepto, por supuesto. Si son de corazón, lo estás diciendo de corazón, lo acepto. ¿Lo estás diciendo de corazón o es por la galería, así de... Eh, se lo digo para joderlo. No, es de corazón, Edu. Y además... ¿Y por qué te tapaste la boca? Porque es muy impresionante estar hablando con vos. ¿Qué impresionante? Un cholulaje. Escuchame. Bueno, nada, me voy a ir a la radio, porque tengo una radio ahora. Estoy todos los días a las 7 con Guilespi en la Nacional Rock. Ah, bueno. Así que, bueno, nada, así que escúchenme y, bueno, nada. También podés ser como, admitir que sos un poco bestia animal y reírte de eso, ¿no, Edu? ¿En qué soy bestia y animal? Decime y te digo si es así o no. Sos bestia animal. Cuando decís que el porro es igual que la cocaína, cuando te puteás con chicos de 17 años que están manifestando por sus derechos y no los cagás a puteadas. No, son chicos que están tomando los colegios, Malena. Al colegio se va a estudiar. Pero bueno. ¿O no? Y bueno, pero también... ¿También se va a tomar el colegio? No, no es verdad. No es verdad. Y si hay que reclamar cosas, hay que reclamar cosas. Hay que tomar el colegio. No es así. No sé, qué sé yo. En el planeta Pichot se toman colegios. Y está bien. En el planeta Feynman... Y se forma charuto, Edu. No se toman los colegios. Y yo te puedo asegurar que la mayoría de los argentinos no está de acuerdo con la toma de los colegios. No, ya sé. Así estamos. Pero bueno, igual... ¿Cómo así estamos? ¿Cómo así estamos? ¿Por qué así estamos? ¿Qué te pasó? Así hago pete yo, Edu. Por eso es importante que no los haga más. Es el pete Darth Vader. No me lo están pidiendo. Escuchemos una cosa, Malena. ¿Por este tipo de cosas te echaron de duro de Omar? No, no me echaron de duro de Omar. Me fui porque no arreglamos. Porque no arreglamos. Pero los quiero mucho a ellos. Los quiero mucho individualmente. Después cuando se juntan y prenden la cámara, siempre que pueden me hacen mierda. ¿En serio? Pero individualmente los quiero. O sea, en conjunto son mala gente. Individualmente por ahí... No, en conjunto me hacen mierda amigos y les divierte. Y bueno, a vos te parece que hacerte mierda, como decís vos, es de buena gente. No, es de mala gente. Un saludo a Chorrito. Y el panel ese de chorros que tiene al lado. ¿No? Y el chorro mayor, que es Diego Birtz. Que era tu jefe. No. El chorro mayor. Era mi jefe. No, bueno, me dio un gran espacio y pude hacer cualca gracias a duro de Omar. Así que yo los voy a querer siempre. ¿Algún día vas a ir al piso de duro de Omar? Estaría buenísimo. Yo ese programa lo vería a full. ¿Sabés qué? No me veo. Qué pena. Sería hermoso. No, no me veo, no me veo. No voy a los lugares donde no me siento cómodo. Ay, Edu, sos loco. ¿Sabés qué sos? Muy sensible. Sos muy sensible. Me gusta eso, Edu. Te enojas. Eso que ser sensible... Te pones mal con la gente. Ser sensible es de facho. No. Tenés razón. No. ¿Sabés qué me acabo de dar cuenta? Que sos una persona amplia, que respetas a los otros, que escuchás... ¿Sabés qué te diste cuenta? ¿Sabés qué te diste cuenta? Seguramente que no me conocías. Y que jamás hablaste conmigo. Si hubieses hablado conmigo antes, te hubieses dado cuenta que todo lo que dijiste fueron pavadas. Bueno, tampoco tanta pavada, Edu. No seas así. Porque te doy la mano y ya te agarrás el codo y me empezás a bardear de nuevo. ¿Te das cuenta? Escuchame. Claro, porque a la primera de cambio ya me dio un azote. Me tengo que ir a la radio. Bueno, bye. Besos. Nos vemos por los pasillos del canal, Edu. Besos. Besos. Chao. Gracias. Chao. Vamos a los títulos.